Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya no sabes cómo es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se puede, la fiesta la llevo en mis pies Ya son la verdad de los hombres, mi gente no se detiene a la edad y se quiere Me va a hacer cosas del papel, ya eres de Uribe La dictación people, exit political, violence in Mexico ¿Y dónde está el brillante? Vamos en la tercera ¿Y dónde está el brillante? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias!